¿Qué cambios se desean hacer para que este tipo de experiencias no se repitan? El caso 2, el 4 y el 6. ¿Cuál fue el caso 2? El caso 2 fue el de dolor abdominal en una mujer embarazada. ¿Por qué tenía dolor abdominal? Por un ectópico. ¿Por qué tuvo un ectópico? Porque tuvo relaciones sexuales sin protección. ¿Por qué tuvo relaciones sexuales sin protección? Porque casi ninguna mujer yo he conocido que sea capaz de decirle al hombre que quiera acostarse con ella. ¿Sabes qué? A mí me encantaría acostarme contigo. Pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer hasta que tú vayas al urólogo y el urólogo te examine. Y el urólogo me diga a mí que tú no tienes herpes, clamidia, gonorrea, HIV, hepatitis. Que no tienes nada que me pueda perjudicar. Una muchacha o una mujer le dice eso a un hombre. Y el hombre lo primero que dice es, no mi amor, yo nunca he tenido eso. Y hay un buen número de mujeres que se lo creen. Quien les habla ha visto a mujeres morir. Esto no es una exageración cubana. Yo he visto mujeres morir por haber abierto las piernas sin haber tenido en cuenta que el hombre con el que se acuestan trae un arma que las puede matar. ¿Es el pene? Sí, es el pene. El pene infectado por HIV. Y que mató a una mujer que tenía 42 años, millonaria, en 1992. Que acudió al Jackson Memorial Hospital porque no había otro hospital en aquel entonces que atendiera mujeres con HIV. Ella había estado con él 27 años. Se separaron. Él se fue a Europa. El tipo volvió ocho meses después y le pidió perdón porque él la había embarrado. Había cometido un error. Ella lo perdonó. Tenían hijos. Llevaban 27 años de casado. Ella era millonaria y él también. Ella nunca pensó que él viniera con algo que la podría matar. ¿Tuvieron relaciones sexuales? Él no sabía que venía con HIV, con el virus de la inmunodeficiencia humana. Ella lo agarró. Se le diagnosticó a ella primero. Se le mandó a buscar a él. Él fue positivo. Ella murió primero. Él murió después. Usted, mi amiga, no se puede acostar con nadie por primera vez, ni siquiera con su marido, si se separa de él temporalmente. Porque puede morir. Estas no murieron. A estas le dieron una infección que acabó con las trompas. Y cuando acabó con las trompas ya no podía quedar embarazada. Tuvo un ectópico. Tuvo un ectópico. Ella y en esta semana. Tengo aquí gente de mi oficina. En esta semana, entre dos médicos, hemos atendido tres ectópicos. Tres ectópicos, una sola oficina, dos médicos. ¿Usted cree que eso es normal?